¿Qué es un tumor cerebral? Un tumor cerebral es un conjunto de células del propio cerebro que comienzan a crecer de manera desorganizada y producen efectos directos sobre el tejido cerebral que está alrededor de tipo compresivo o de tipo invasivo, produciendo con ello síntomas. Un tumor cerebral es una patología relativamente poco frecuente. Se habla aproximadamente entre 6 y 8 pacientes o personas que sufren un tumor cerebral al año por cada 100.000 habitantes, habiendo una diferencia entre sexos siendo más frecuente en mujeres. Normalmente el tumor cerebral genera síntomas debidos, por un lado, al aumento de la presión intracranial en forma de dolor de cabeza, cefalea, a veces náuseas, vómitos, puede dar síntomas también por compresión focal, afectación de áreas funcionales, del tipo, por ejemplo, pérdida de función motora, movilidad de un brazo, de una pierna, pérdida de sensibilidad, y en ocasiones puede producir síntomas por fenómeno de irritación en las neuronas, que son normalmente crisis epilépticas. A veces, en ocasiones, no generan ningún síntoma porque no hay presión o no hay irritación. La prueba más importante, que es la resonancia magnética cerebral, que nos permite tener una definición mayor del tumor y obtener la máxima información mediante la imagen con el mínimo de agresividad. En principio, el tratamiento principal, el tratamiento de base, es el tratamiento quirúrgico. La cirugía representa, por un lado, la manera de poder diagnosticar el tumor, extrayendo tejido del tumor y pudiéndolo analizar, y, en segundo lugar, nos permite plantear la máxima extirpación de la masa tumoral que sea posible. Una vez tenemos el diagnóstico, mediante la cirugía, con el nombre y apellidos del tumor, podemos decidir si hay que hacer otros tratamientos, que normalmente suelen ser quimioterapia, radioterapia o la unión o la combinación de los dos. Es importante llevar una dieta variada y prestar especial atención cuando el paciente está haciendo el tratamiento con radioterapia y quimioterapia, en cuál hay que hacer pequeñas modificaciones en la alimentación, es decir, una dieta astringente, blanda. También es importante el beber agua para evitar la deshidratación y tener un buen ritmo de sueño, dormir las horas necesarias. Y, si es posible, dentro de las posibilidades de cada uno, realizar ejercicio físico regular, por ejemplo, caminar, pasear. Una vez que salen del hospital, después de haber recibido una batería importante de información nueva sobre su diagnóstico, pueden llegar a pensar, ¿y ahora qué? Pues tienen que saber que es el foco para un grupo de especialistas en el cual le proporcionarán la información necesaria y resolverán las dudas que se le presenten y el tratamiento adecuado a su patología.